La Delegación de Deportes inicia la temporada de actividades estivales en la piscina municipal. La concesión de la explotación del servicio vuelve a recaer sobre la empresa marchenera que lo ha gestionado en los últimos cuatro años. Los horarios serán de 12 y media a 6 y media de la tarde de martes a jueves, mientras que viernes, sábados, domingos y festivos las instalaciones permanecerán abiertas al público media hora más. Los precios para esta temporada durante los días laborables, es decir, de martes a jueves, serán de 1,90 euros para adultos. Para mayores de 15 años, de 1,60 euros para la entrada infantil y de 55 céntimos, que serán los que abonen personas con discapacidad menores de 5 años y mayores de 65. De viernes a domingo y festivos las tarifas suben para situarse en 2,15 euros para mayores de 15 años, 1,85 euros para los menores de 14 y 85 céntimos para menores de 5 años, personas con discapacidad y mayores de 65. Además, quienes frecuenten las instalaciones podrán optar a un abono mensual que oscila entre los 20,80 euros para mayores de 15 años y los 15,60 euros para menores o participantes en actividades deportivas estivales. La temporada de baños en la piscina municipal vuelve a coincidir con otras actividades de natación, rehabilitación y deportivas, si bien estas se realizarán antes de la apertura general al público o tras el cierre de las instalaciones.